Bienvenidos hermanos aquí en Tonantzin Tlali, Planeta 2013 por la web. Acabamos de ver, maestra, la entrega del reconocimiento en la ciudad de San José, California, por parte del gobierno de la misma, donde curiosamente hace cuatro o cinco años ellos asistieron a nosotros. Ellos fueron a pedir que recibiéramos un reconocimiento. El Calpulito, una ley que está haciendo su trabajo de difusión cultural, recibiera un documento en el cual el gobierno de la ciudad quería otorgar por el trabajo realizado en nuestra comunidad. Yo recuerdo en esa vez que es el capitán, el jefe de Cuauhtémoc. Me dijo, maestro, el gobierno de la ciudad quiere enviarnos un documento. Me he acostumbrado a que aquí en México el gobierno y sus funcionarios hacen todo lo contrario. ¿Verdad? Debeblemente, sí. Hacen todo lo contrario. Yo le dije a Mitlalpili, no, Mitlalpili. Con el gobierno, nada. Porque ellos hacen política solamente y solamente buscan sus intereses. Entonces, disculpe, maestro, acostumbrado a como sucede aquí, como nos pasa aquí en la Ciudad de México. Que quieren quitar a la danza, porque la quieren limpiar, ¿verdad? Y entonces yo le dije, no. Pero la insistencia de los funcionarios fue que, tanto, que yo le dije a Mitlalpili, está bien, dales tres minutos. Que vengan, hagan lo que tienen que hacer y eso es todo. ¿Por qué tenemos una agenda completa? Así fue. Me acuerdo que en ese entonces era el alcalde, era un señor de ascendencia china. Y él llegó muy respetuoso, trajo sus funcionarios al servicio de la ciudad, acompañado su gabinete, ¿verdad? Y entonces él expresó, nosotros también llevamos, en China también llevamos un cómputo diferente. Me acuerdo que era el año de la serpiente. Este año es de la serpiente y inicia un poquito antes de marzo. Y nosotros entendemos que también ustedes, que es muy antiguo su cultura y por eso queremos reconocer ese trabajo, porque la comunidad mexicana, la comunidad latina, ya le llaman así. Hay mucha aquí en la ciudad y entonces queremos reconocer esto. Les recibimos tres minutos como un reloj. Entregaron, dieron su proclama, dieron su explicación y se retiraron respetuosamente. Al siguiente año volvieron a hacer lo mismo y no solo eso, hubo una réplica de la ciudad de San Francisco. En la ciudad de San Francisco también el alcalde entregó un documento a los calpulis de San Francisco. De San Francisco. San Francisco, Berkeley, Oakland, San José, Salinas, Gilroy, Morgan Hill. En fin, doce ciudades muy importantes. Y entonces también no se quisieron quedar atrás y nos invitaron a que fuéramos a recibir al palacio, al city hall de la ciudad. Entonces nos llama la atención, a mí en especial me produce un sentimiento encontrado, porque nosotros aquí en la Ciudad de México estamos trabajando como muchos otros calpulis, ¿verdad? Como muchos otros calpulis, muy fuerte para la difusión, defensa, rescate, investigación y difusión de nuestras culturas antiguas. Y resulta de que ahora con la situación del reacomordamiento del centro histórico de la Ciudad de México, ya no quieren los calpulis de danza, ¿verdad? Que son de carácter cultural, no político y no religioso, sino es pura cultura. Entonces siempre tenemos problemas, inclusive a veces nos envían a la fuerza de tarea, ¿verdad? A las fuerzas para el orden público cuando no hacemos desorden, no hacemos cultura. Y entonces a mí me llama la atención que allá, mejor allá, en otro país, en la primera potencia del mundo, reconocen a nuestra cultura, reconocen nuestra herencia milenaria, reconocen nuestro vasto y amplio mosaico pluricultural y antiguo y ancestral de nuestra herencia milenaria que acarrea desde, pues, 15 mil años atrás, maestra. Y entonces la petición de ellos nos reconocen, y esto es muy importante, maestra, porque esta proclama hace que entre en el quehacer de la educación pública. Y así como en los Estados Unidos es un país plurietnico y pluricultural, maestra, entonces hay día para los chinos, hay día para los vietnamíes, hay día para los árabes, y también ahora a Yankuxiwit para los mexicas, que quiere decir que en las escuelas elementales ya celebran en esa ciudad y en ese condado, celebran en Yankuxiwit todas las escuelas. Entonces ya se está reconociendo a nivel gubernamental el trabajo de difusión cultural que hacemos. Y esto lo vemos reflejado porque esto es fruto de un trabajo exhaustivo, minucioso, consecutivo, casi, casi, diríamos, como un reloj de precisión, asiduidad, perseverancia, firmeza, determinación, maestra. Y con la participación de nuestra comunidad mexicana que está trabajando allá, allá en nuestras fronteras, y la comunidad mexico-norteamericana que ya por tres, cuatro, cinco generaciones han estado allá, hasta los que desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, los descendientes de esos mexicanos que se quedaron allá, ahora están con nosotros, muchos no hablan español, ahora ya hasta están aprendiendo náhuatl, están aprendiendo a danzar, a cantar, están aprendiendo artes, están aprendiendo la lectura de los códices, filosofía, maestra. Entonces a mí me llama la atención este trabajo que están haciendo el Calpulito Naleque, que fue la punta de lanza del Sema Náhuatl, Masteloyan, y que ahora ya ha extendido su bastión cultural y ya ha introducido la mexicanidad como tal, maestra, como un movimiento cultural, ¿verdad? No sé usted qué opine, maestra. Así es, escuchándolo en el primer segmento, la recena histórica que hace del trabajo, de cómo fue evolucionando, es increíble ver ahora los logros. Yo repito, apenas se han cuatro años yendo, que fue la primera vez que llegaron a entregar al mismo parque el reconocimiento, muy respetuosos, ahora ya se está celebrando eso a nivel ciudad, ya como lo menciona en la educación, y es muy bonito, es hermoso ver cómo reciben allá nuestra cultura, cómo se rescata, cómo estos mexicanos, ¿verdad?, aunque hayan nacido allá chicanos, como les llamen, llevan la sangre, mantienen la cultura, están en el rescate y en la defensa de los nuestros. Pues afortunadamente aquí la realidad es diferente. Es triste ver que aquí no solamente no se nos reconoce, maestro, sino que además se nos agrede, como bien menciona usted. Y se está haciendo esa famosa limpia, en donde parece ser que somos basura, ¿verdad? Me suena así ese término de limpiar el cuadro de la Ciudad de México para darle una mejor apariencia, según las autoridades, cuando nosotros vemos a través de esas hermosas imágenes, cómo allá se valora nuestra cultura. Y no solo eso, se nos da la dignidad que como cultura tenemos, como pueblo. Bien dice el dicho, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. Y esto es hermoso ver cómo ha florecido todo este trabajo, maestro, que usted ha tenido a bien, junto con los pioneros que antes de ustedes tuvieron, a quienes ya mencionó, los finados, la maestra Estrella Newman, el maestro Cocoa, cómo el trabajo de todos ustedes, principalmente de usted, ha florecido en este calculito en Aleique. Porque, pues, el deseo, ¿verdad?, sería que aquí sucediera lo mismo. Que si bien ya no nos reconocen a nivel gobierno, por lo menos nos permitieran difundir la cultura, ¿verdad?, no agrediéndonos, dándonos espacios, brindándonos espacios, para que nosotros pudiéramos seguir trabajando con esto. No somos personas negativas, no somos personas que hagamos problemas, somos gente que hacemos cultura y aquí está el reflejo. O sea, los mismos que estamos aquí en Plaza Manuel Tolzá, somos quienes hemos ido a poner en alto el nombre de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestras raíces, y no se nos ve de la misma manera. Es algo muy lamentable. Sí, es triste, es triste y es lamentable, también lo subrayo y lo ratifico, maestra. Es muy triste y muy lamentable que pase esto. Y es más, no solo eso, la negación, ¿no?, de nuestras tradiciones a ultranza, inclusive desde el punto de vista antropológico. La antropología mexicana niega este movimiento de mexicanidad como un movimiento emancipador, como un movimiento reivindicador, como un movimiento de rescate, lo ve como una simple actividad, este… Aeróbica, ¿verdad? Sí, inclusive sin fundamentos, ¿verdad? Y sin fundamentos antropológicos y que somos improvisados y que nada más buscamos el beneficio económico. Nuestra misma gente nos grita, nos recupera y… Así es, pero estamos viendo con pruebas, ¿verdad?, que inclusive lo vimos en el video, los funcionarios muy respetuosos, senadores y diputados, observando, observando, conociendo, valorando nuestra cultura. Sí. En el City Hall de la ciudad, no en cualquier lugar, no en cualquier aula, no, no, no. En el City Hall, en el lugar donde se hacen los consensos, en el lugar donde se hacen las plenarias, en el lugar del… le llaman our own table, en la mesa redonda donde dirimen las diferencias, las necesidades y se decretan leyes y reglamentos, etc., etc., ajustes y todo lo que tenga que hacer la ciudad en beneficio para la misma. Claro, incluso un comentario de las personitas que estaban ahí, que van a exponer sus ponencias, sus puntos de vista, sus quejas, sus peticiones al gobierno, comentó que qué bueno que al gobierno se le hubiera ocurrido iniciar esas sesiones así, que él iba muy tenso, muy mal, pero después de la ceremonia estaba bien, que ojalá que lo hicieran más seguido. Y dijo bien nuestra, fue idea del gobierno, no fue nuestra, nosotros fuimos invitados, a recibir un reconocimiento y una proclama. No se vayan, vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Gracias, Ucamati.